¡Sigue a los carnavales! ¡Porque somos la nueva revelación carnavalera de Carco! ¡Con la voz de melodiosa de las hermanitas! ¡Cati del Miquispe Morales! ¡Y por supuesto el canto y encanto de Percy Pichard de Cuadros! En esta calle derecha hay una cantina abierta Para tomar, para beber con todas mis amistades Para tomar, para beber con todas mis amistades Caru y Amantan Jamuni Panamá, Keicha y Amantachu Caru y Amantan Jamuni Panamá, Keicha y Amantachu Caru y Amantan Jamuz Pai Toma y Etapa y Yachani Caru y Amantan Jamuz Pai Upia y Etapa y Yachani Dice el camisero se ha muerto Tendré que ponerme de luto Dice el camisero se ha muerto Tendré que ponerme de luto Una camisa colorada Por esa vieja condenada Una camisa colorada Por esa vieja condenada Quisiera ganar mi carro Como lo tiene el gobierno Quisiera ganar mi carro Como lo tiene el gobierno Para llevar a mi suegra Hasta la puerta del infierno Para llevar a mi suegra Hasta la puerta del infierno Los saludos cordiales Para toda la familia Pichar de cuadros Y para los futuros faciadores Percy, Ronnie, Mireia Eso, eso, dale duro, dale duro, dale duro Vamos Jaime Cuadro Siempre por Santiago de Quiraguará En esta calle derecha Hay una cantina abierta En esta calle derecha Hay una cantina abierta Para tomar, para beber Con todas mis amistades Para tomar, para beber Con todas mis amistades Caro amanta jamuni Manama feicha y amantachu Caru amanta jamuni Manama feicha y amantachu Caru y amanta jamusay Toma y atapas y achani Caru y amanta jamusay Ufia y atapas y achani Quizá que mi suegra sea muerto Tendría que ponerme de luto Dice que mi suegra sea muerto Tendría que ponerme de luto Una camisa colorada Por esa vieja condenada Una camisa colorada Por esa vieja condenada Quisiera tener mi carro Como lo tiene el gobierno Quisiera tener mi carro Como lo tiene el gobierno Para llevarla a mi suegra Hasta la puerta del infierno Para llevarla a mi suegra Hasta la puerta del infierno Para nuestra encantadora Fagiadora de todos los años Vamos con fuerza Gloria a cuadros Dale, dale, dale duro Dale duro, hurra, hurra Jerco, jerco, jerco Se pateo, se pateo Yepachaycuy, yepachaycuy Una más, una más Eso, eso Dale, dale Dale